Hola gente bonita, gracias por estar acompañándome aquí en mi cocina Pues miren, ahora les voy a enseñar un almuerzo bien sabroso, bien fácil y pues bien económico Pues yo iba a hacerme unos huevitos con chile, les dije para almorzar Pues me fui al molino y pues ya de paso, pasé por la casa de mi hermano y vi que tenía unos cejotes Miren, todavía tiene unos bien fresquecitos y pues me traje unos para hacerlos Estos pues es un puño grandecito, miren Yo corté nomás estos y pues con esto vamos a almorzar ahorita Esto los vamos a preparar con huevito y pues chile Yo aquí tengo, son como 8 huevos, un pedacito de cebolla para poner a cocer los cejotes y sal Para el chile pues es un puñito de chile puya, es este 3 jitomates, un diente de ajo, un pedazo de cebolla y también le voy a poner unos chilitos de árbol Estos pues ya es al gusto de cada quien, si a ustedes les gusta ponerle para que les salga un poquito más picoso O si se los quieren quitar pues también queda muy bueno Y pues vamos a empezar a hacer de almorzar Primero pues voy a poner a cocer los cejotes Aquí ya tengo esta cazuelita con agua, aquí vamos a poner la cebolla Aquí vamos a poner todos los cejotes Bien fresquecitos que están, miren Ahorita vamos a almorzar bien sabroso Y aquí nada más vamos a ponerle pues un puñito de sal para que nos queden buenos Y los vamos a dejar pues que se cozan bien Y también pues voy a poner a cocer los chiles, los jitomates Vamos a poner los jitomates, la cebolla, el ajo El puñito de chile de árbol Solamente a este pues le vamos a quitar el tupito Y nada más le vamos a sacudir aquí la semillita así Y ya los vamos a ir poniendo en la olla Y aquí nada más le vamos a poner agua Y también los vamos a dejar que se cozan Los cejotes ya estuvieron Ya los voy a sacar para escurrirlos y picarlos También el chile ya estuvo, ese ya lo había sacado porque estuvo más pronto Ya hasta se está enfriando, miren Ahora ya nomás voy a escurrir los cejotes Ahora sí ya los voy a ir picando Ya los voy a picar Nada más hay que cortarle pues lo de los laditos Ya los vamos a empezar a picar Ya que terminé de picar los cejotes Ahora voy a rebanar la cebolla Esta la voy a hacer así en rueditas Ahora le vamos a poner aquí esta cazuela Que ya tengo con aceite caliente Aquí le vamos a poner la cebolla Ya que se frío tantito la cebolla Le vamos a poner los cejotes Los vamos a dejar tantito aquí Que estén con la cebollita Y me voy a ir a moler la salsa Y aquí le vamos a poner todo Nada más les voy a poner sal Y tanta agua de aquí mismo donde se cocieron Ahora sí ya los voy a moler Ya que voy a dejar tantito el chile Y ahora voy a poner los huevos aquí Le voy a poner sal Y los voy a revolver bien Ya que están bien revueltos Ahora sí se los voy a poner aquí a los cejotes Que ya se fríeron tantito con la cebolla Pues estos los vamos a dejar que se cosa bien el huevo aquí Con los cejotes Ya que está bien cocidito el huevo Pues ya le voy a poner ahora sí el chilito Estos pues ya nada más hay que dejarlos Que hiervan con el chilito Y ya van a estar listos También ya aquí tengo unos frijolitos fritos Con los que los voy a acompañar Ya tengo todo listo Miren los cejotes ya estuvieron También los frijolitos Y las tortillas pues también ya las tengo hechas Así que ya me voy a servir Uy estos quedan bien sabrosos Almuerzo no bien a gusto Y aquí tengo las tortillas ya listas Miren Aquí voy a sacar una De más el medio como ya las había hecho también Pero todavía están calientitas Y ahora sí pues ya voy a probar Bien sabrosos Como están bien tiernitos O bien buenos que quedan Ojalá ustedes preparen este almuerzo Gente bonita Y van a ver que les va a gustar Bien harto Yo ya me voy a quedar aquí a almorzar Porque Siempre se me anda haciendo tarde Para almorzar Miren Les mando muchos saludos Aquí de la cocina En el rancho Vamos a entrar Siento